Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, dy sobre dx igual a x más y menos 5, todo esto elevado al cuadrado para resolver esta ecuación diferencial como ya vimos en el vídeo anterior podemos utilizar una sustitución de tipo lineal, ya que aparece aquí un polinomio lineal, o sea aparece x y y sin ningún exponente, así que ponemos que v va a ser x más y menos 5 o y más x menos 5 es lo mismo a partir de aquí vamos a aplicar diferenciación en ambos lados de la ecuación y obtenemos lo siguiente db igual a dy más dx, la diferencial de 5 es 0 así que nada más nos queda esta parte de aquí vamos a dividir cada término entre dx y nos queda db entre dx igual a dy entre dx más dx entre dx que es 1 despejamos dy sobre dx simplemente este uno que está sumando lo pasamos restando y nos queda db entre dx menos 1 igual a dy sobre dx ahora sustituimos en nuestra ecuación inicial en lugar de escribir dy sobre dx vamos a escribir db entre dx menos 1 lo ponemos aquí entonces y del lado derecho como x más y menos 5 es v nos queda v al cuadrado de aquí vamos a separar variables este uno que está restando pasa sumando y nos queda db sobre dx igual a b cuadrada más 1 y ahora este dx que está dividiendo lo pasamos multiplicando y el b cuadrada más uno que va a estar multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda db entre b cuadrada más 1 igual a dx ahora ya tenemos separadas las variables ya tenemos aquí del lado izquierdo pura v del lado derecho pura x integramos ambos lados y nos queda que la integral de db entre b cuadrada más uno es igual a la integral de dx ahora hay que hacer estas dos integrales que son integrales inmediatas la integral de db entre b cuadrada más uno es la arco tangente de b y la integral de dx es x y agregamos nuestra constante de integración aquí tenemos v y x mientras que inicialmente teníamos x y hay que regresar a nuestra variable original volviendo a sustituir v igual a y más x menos 5 aquí y entonces nos queda arco tangente de x más y menos 5 igual a x más c ahora hay que intentar despejar que para eso esta arco tangente que está aquí la pasamos al lado derecho como su inversa o sea tangente y entonces nos queda x más y menos 5 igual a tangente de x más c esta x que está sumando pasa restando este 5 que está restando pasa sumando y nos queda que es igual a tangente de x más c menos x más 5 y ahora sí tenemos la solución de esta ecuación diferencial con y despejada esta es la solución general ahora les propongo que ustedes realicen la siguiente ecuación diferencial de y sobre dx igual al coseno de x más 2 y más 3 menos un medio aquí también van a hacer una sustitución de tipo lineal hay que identificar cuál es el polinomio lineal y poner v igual a ese polinomio y así el procedimiento que hemos estado viendo en los vídeos anteriores entonces intenten hacerlo en el siguiente vídeo les nuestro procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo